Venga, sacotead la luz, puercos ¡Ah! ¡Qué dolor de cabeza! Me han cerrado la puerta y me ha... me ha pillado la cara Voy a necesitar una operación Fargan, me cago en tu vida Fargan, ¿eres una rata? Este chaval Cállate, Emi, que sé que eres tú Fargan, cállate, tío, te quiero mucho al Jalen, ¿no? ¡Ah! Te he dejado un perro pulgoso, Emi Cállate, anda, rabias Y tú eres una pulga, rata Tú eres una garrafata Fargan, ¿eres tú? Vente a la roca, tío Nos vamos a matar juntos Voy a la roca, de hecho, voy a ir a la roca Si me matas, no digo que eres tú, ¿vale? Vale Hombre, es que si te mato, no puedo decir nada Si me matas delante de mí, digo que es Arolla, ¿vale? Que sé que nos está escuchando Nos está escuchando Arolla y decimos que... ¡Ah! Inútil No vayas a la roca, Ernie Ni se te ocurra Ni se te ocurra ir a la roca Voy, voy, voy a la roca, voy a la roca ¿Dónde estás parado? ¿No has visto salir a nadie de la roca, tío? Es terrible, Ernie, eso Yo optaría por echar a Ángel ahora Ah, claro, el que no ha dicho una puta palabra Fargan, ¿no me jodas? Exacto, exacto Ángel, que no ha dicho absolutamente nada No, no, no Se ha enfadado un montón Se ha enfadado un montón Hombre, no te jodes Está súper enfadado Está súper enfadado Unos momentos después Vamos, a ver Podemos echar a Ángel Él sí que dijo que había listado Y vamos a echar a Ángel Como se está comportando Ángel no ha dicho palabra, por favor Ángel Yo no soy, tío ¿Por qué no es eso que son de mí? Que Ángel no es Confía en mí por un día Por favor, Aroya Por favor Pero, tío, ¿qué hacéis? Qué jugada más de mierda, tío En serio Pero ¿cómo me echáis a mí? Claro que soy yo, tío Escúchame Escúchame A mí que alguien me explique lo de esta partida Sin ninguna prueba y sin ver nada Echamos a Wizz aquí a Ángel Dame el negro, el negro, el negro, el negro Pero, tío ¿Quién está? Tan rápido Lo veo por arriba Lo siento Por las nubes, a lo mejor Por las nubes Por las nubes Me devolvéis el color, me cago en vuestra vida Eh, un respeto, eh, Fargan Un respeto ¿Qué me has dicho, Elnith? Ay, te voy a perdonar la vida Te voy a perdonar la vida, Eni Que te la voy a perdonar Te voy a cortar el cuello, Eni Voy a apagar la luz Y te voy a cortarte el cuello Voy a apagar la luz Y te voy a cortar el cuello, Eni ¡Qué partida! Y Q3000 Ángel no ha dicho nada En toda la partida Pero si es que se... Se ve claramente cuando alguien no dice nada Eh, en los timones de abajo Pensaba que me iban a matar a mi ángel Timón y pumba Me he metido en oxígeno Hice las dos botellas Y cuando las acabé estaba muerto ya ¿Quién ha pasado por ahí? Porque yo he visto a Malcaide y a Ángel Y yo he ido para... ¿Pero hace cuánto que está muerto Malcaide? Porque yo he cerrado muy poco en arreglar la luz Eh, no puede ser mucho Vale, pues yo creo que puedo exculpar a Ernie Porque lo he visto justo ahora también Ay, a mí no me ha visto Les Ossi, ¿no? Cuando estaba en la luz Eh, Les Ossi estaba en electricidad al principio Doy fe de ello ¿Y sigues ahí, Les Ossi, todavía? Sí Y he arreglado yo la luz Eh, qué mentira voy Estoy hecho Vale, pues... Yo estoy en especímenes ¿Dónde está el cuerpo? Y no soy mentiraguerre Está en timones Yo digo, yo estaba... ¿En timones? Sí, en los timones ¿Y dónde está Pumba? He hecho la broma, 20 veces nadie se ríe Lo ha dicho Ostras, Malcaide, me huele aquí el remor, eh Claro, ya Es que... Es que lo iba a decir Es que huele a mi remor Muchísimo, Malcaide Gracias Gracias No me votéis No me votéis Pero sinceramente Si tuviese que sospechar, sospecharé a mí mismo No, no, es que me huele aquí el remor Y te explico por qué Estábamos... Les Ossi se ha ido hacia cámaras Ernie se ha quedado en descarga He bajado hacia abajo Por el pasillo Yo me he metido en árbol Y tú has reportado Es que nadie ha bajado más Que te has metido en el árbol Os digo la situación, vale Yo hice el árbol Estaba mentira Voy ahí, creo ¿Quieres una ardilla? Eh... Y luego... Bueno, madre Un burrito Un burrito Fui hacia Oxígeno Ah, no me voté la segunda vez fatal Porque esto ya sería... A ver, Juan Te vamos a votar Vamos a la siguiente ronda Vamos a votar Sí, a ver Entonces... Fui hacia abajo Vi a Ángel en la basura Me metí en Oxígeno Hice las dos botellas Y cuando salí estaba muerto Yo votaría Ángel Que está muy callao Pfff No hay problema Hasta que lo hice O voy a decir Y no te lo asesino Yo creo que es Fargan, eh Tengo una aguja Voy a esquipear Bueno, habéis votado todos a Erni, ¿no? Uy Uy ¿Destri? ¿Destri quedó un voto más rico? Has sido por el color, supongo No, es que está... Está agoteado Es que seguro que es Destri por robarme el color Rata Sí, sí, sí Aroya, deja de cantar Por favor, te lo pido, eh Es broma Teclea tú, Fargan ¡Vacuna la rata! ¡Vacuna la rata! Acaba de decir Acaba de decir Fargan la rata Acaba de decir Fargan la rata Sí Fargan la rata Traer una acuna a Fargan, por favor Acuna ¡Ah! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡No! He matado a la única persona Que se ríe de mis chistes, por favor No hagáis eso Emi se ríe de cualquier chiste O sea, no es un mérito Fargan, que eres la rata Dime Es Fargan la rata Es Fargan la rata Es Fargan la rata Yo lo he matado, eh Yo lo he matado No, no hay algo Se acabó Pero ha sido por mi caso Escucha, escucha, escucha O sea, que yo me he quedado Jesús, eres una rata Un hate increíble Porque a los que os hemos delatado O Wizak o algo Ha empezado a decir que ratotopeamos O lo que sea Si pido por favor Que no inventéis Porque el hate que estoy llevando Yo no he dicho por lo menos Yo he dicho por lo menos Yo he dicho por lo menos Jesús, que estaba yo esperando Que estaba yo esperando A que Erni quitará las estas Ha entrado Jesús Porque me he cruzado Porque lo he visto en el pixel Una cosa, una cosa Tiempo Sí ¿Dónde estáis cada uno? En Electricidad Acabo de estar Yo estaba En Electricidad En Especímenes ¿En Especímenes estabas tú, Aroya? Sí En la de la derecha Pero si estaba yo en Especímenes Y no estaba Te prometo que estaba ahí Yo sí Que no soy Jesús Vamos a ver Que la han podido matar Jesús, Jesús, Jesús Que yo me he ido a una esquina Jesús Jesús, te explico Cuando ha llegado a Erni Yo me he ido a una esquina Escuchadme por favor Yo me he ido a una esquina Yo me he ido a una esquina Vale Yo me he ido a una esquina Y la han matado Fargan a tu casa Pero bueno Que te he visto tío Yo por si acaso Es Fargan Que es Jesús Es Fargan Hay alguien que no ha votado Dos personas que no han votado Escúchame Pero bueno Pero vamos a ver Pensad un poco las cosas Pensad un poco No, yo ahora Fargan y Vegeta Pensad un poco las cosas Al que venga a tocar el botón Le corto el cuello Al que venga a tocar el botón Le corto el cuello Al que toque el botón Le corto el pescuezo Ey Ey Destry ¿Qué pasa tío? Espera, espera, espera Destry En la anterior puede ser eso sí Destry, ¿qué haces ahora otra vez? ¿Sabes que al lado tienes un cuerpo? ¿Al lado dónde? Al lado en la parte de abajo Es decir ¿Pero qué haces Vegetta si habíamos ganado? ¿Qué tenía el resco? ¿Qué ya podía matar a otro Vegetta? ¿Qué ya podía matar a otro? El cristal de encima de la mesa Exacto Porque está Fargan Dentro de la habitación de la mesa Por el cristal Y está el cadáver de Jesús al lado Estaba ahí mirando ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? A ver, yo una cosa Vale, vale Pues Yo votaría Fargan Porque es el voto segundo Bueno, eso sí Te digo que de esta no puede ser A ver, el problema es que antes era O Fargan o Jesús Pero que no Vamos a ver Escuchadme, escuchadme Escuchadme Que con la luz apagada Se ha podido meter perfectamente uno Yo estaba apartado en la electricidad Dejando que él arreglara Arreglara la electricidad ¿Vale? Entonces Ha podido matarle Porque se ha reportado con la luz apagada Escucha Les Ossi Les Ossi Aquí el cuerpo está A la izquierda antes de llegar al botón Vale, yo voto A ver, Aroya No, pero es que El otro cadáver De este aquí no has votado De este aquí no has votado ¿A Fargan? Vale, votamos a Fargan, Aroya Vale, yo Pero, pero, pero Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo digo que tienes que votar a este Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Yo de la anterior Por favor ¿Cómo me voy a quedar? Vamos a ver No, Fargan La anterior tienes que ser tú Es decir Tienes que ser tú Es que ha dicho Jesús Que te ha visto, Fargan Pero, pero Aroya, Aroya Es que ha dicho que te ha visto Si él no es Tienes que ser tú Es que tienes que ser tú Y Destry Es que no queda otra Claro Jesús ha dicho que te ha visto Tú por la anterior Y Destry por esta Increíble, tío Increíble Era perfecta la partida, tío Era perfecta Increíble Increíble Yo estoy en Yo estoy ahora mismo Lo he visto Bueno, no lo he visto Destry Pero bueno Estoy en cámaras Y yo estoy En la América Que hay una He desactivado He desactivado luz Y ido a cámaras Eso ha sido Mi recorrido Vegetta Puedes decir que soy yo O lo que quieras Porque la partida Ha sido muy rara Y te digo Es que sigo pensando Que tienes que ser tú Yo solo te voy a decir Yo solo te voy a decir Que yo es que estaba Cambiando de un canal A la otro Porque tengo que estar En otro sitio Por eso estaba de esto Estaba recibiendo Todos los hate Por eso estaba quieto También Y bueno Y todo eso Y te digo 100% Que yo Te lo prometo Con la mano en el corazón De que no soy Escucha Yo te prometo Con la mano en el corazón Que tampoco soy Y de eso sí También por la mano en el corazón Yo ya voy a contar eso Si eres tú Gana De gana Vegetta Pero es que yo no soy Eso sí ¿Dónde estás tú? A ver Yo ahora mismo Estoy en Alamedica Estoy en Alamedica saliendo Porque he hecho De ¿Cómo se dice? El Simon dice Que me faltaba hacer el último He hecho otro en Especimes Estoy saliendo por la Madre Dérica Y he estado yendo hacia Luz Porque pensaba que ahí Habría un cadáver ¿Votarías a Destry? ¿Votarías a Destry? A ver Tenía intención de votarte a Arti Pero es que a Destry me ha votado Entonces desconfío de Destry O sea, te lo digo así de claro O sea, te lo digo tal cual Te iba a votar a ti Porque antes Destry ha dicho Pero escúchame Lesosi Si antes te estoy diciendo Que pensaba que era Destry Por el cuerpo que había al lado Ah, pero Vegetta Antes también Destry ha dicho Que él había votado ¿Vale? A... ¿Cómo se dice? A Fargan A Fargan Y claro Entonces tú has votado Y por eso desconfío Pero bueno Voy a hacer una cosa Como él me ha culpado Voy a creer que es él Vegetta, recuerda que cuando tú has dicho Lo de aquel cadáver ¿Vale? Yo me he dicho ¿Qué haces ahí quieto? Y yo te he dicho Estaba en el cristal Mirando como Fargan Estaba al lado del cadáver de Jesús Pero Vegetta si eres tú Y has ganado seguramente Lesosi tú eres No sé yo no Yo no soy Destry Yo no soy yo Yo iba a votar a Vegetta Me recuerdo que Pues ya está Vegetta GG o el player Ay, mi madre ¿Eres tú no, Destry? Que no Que no soy yo Ha ganado Que hijo de su madre ha ganado Que no soy yo Es que Destry Si me has votado a mí Es que es tontito Pero si os he dicho Gran Forgan y Vegetta Vegetta te voy a matar Te voy a matar Habíamos ganado Vegetta Habíamos ganado Habíamos ganado ¿Para qué me reportas el cuerpo? Si habíamos ganado Una baja ¿Ya podía matar otra vez? Y no podía acercarse Si voy a matar cara a bailar Y me hubiese rajado Farber Ha sido mi instinto Farber Increíble, increíble Ya me hemos ganado Mato Si soy impostor Soy impostor hasta el final Es increíble, tío Tío Tío